Cuando el marinero mira la borrasca por el cielo Cuando el marinero mira la borrasca por el cielo Sé que cae y ora y suspira, le dice a sus compañeros Si Dios me presta la vida, yo vuelvo a ser marinero No se pierde, yo vuelvo a ser marinero En el mar, ese año yo me sanduré la marina en el mar Por una razón que tuve, por una razón que tuve Que tú te ibas a embarcar, el mundo precioso en nubes De las que salen al mar Por una razón que tuve, por una razón que tuve Que tú te ibas a embarcar, el mundo precioso en nubes Por una razón que tuve, por una razón que tuve, por una razón que tuve Que tú te ibas a embarcar, el mundo precioso en nubes Y con susto tan fuerte, encantado de la vida, encantado de la vida Y hasta mi tierra llegué Y hasta mi tierra, el mundo precioso en nubes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!